Mil vidas Mil noches, mil lunas, mil años Te amaré, mi vida Y amarte hace daño cuando no te tengo Mi alma te grita Mil veces maldigo al destino Por tantas heridas Las tuyas y mías Por tantas mentiras Voy a amarte aunque el destino no lo quiera Aunque la luna me aconseja Que te deje de pensar Voy a amarte porque ya no hay manera De esconder lo que en mi pecho está tan harto De callar Y es tan grande la inmensa locura de quererte tanto Que hoy me pesa el pasado Pero a tu amor no pienso renunciar Mil vidas Mil noches, mil soles, mil años Te amaré, mi vida Y amarte hace daño cuando no te abrazo Mi alma te grita Mil veces reclamo al destino Por tantas heridas Mil vidas Mil noches, mil lunas, mil años Te amaré, mi vida Te amaré, mi vida Y amarte hace daño cuando no te tengo Sabiéndote mía Mil veces maldigo al destino Por tantas heridas Las tuyas y mías Mil vidas Mil noches, mil soles, mil años Te amaré, mi vida Y amarte hace daño cuando no te abrazo Mi alma te grita Mil veces reclamo al destino Por tantas heridas Mil vidas Mil noches, mil lunas, mil años Te amaré, mi vida Y amarte hace daño cuando no te tengo Sabiéndote mía Mil veces maldigo al destino Por tantas heridas Las tuyas y mías Por tantas mentiras Por tantas mentiras Por tantas heridas Por tantas heridas Las tuyas y mías